Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¿Nos vamos? A letra en yardé. Voy a dejar esto. ¿Llevo lugar de par 3? Vale, llevo 50. Pues venga. Me mato, me mato. 24 de vida. A7. Me he bondeado. Esto es increíble. Qué asco, tío. La gente me dice todo lo mismo. Que cortos, que 20 minutos, no sé qué, pero coño... Entra, 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 entra. Vienen, los tenemos encima. Me pongo ahí, hacemos fuego cruzado. Vienen. Piquéle, piquéle. Y le meto. No lo ve. Unos putes, eh. Madre, le he pegado. Un doble mocha me ha pegado, tío. ¿Tú no has matado a ninguno? Lo de feo, ¿bonde? Vamos para abajo, los pillamos. Eh, eh. Están los voos, ¿no? Sí, 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 sí. Son ellos. Pero acá, vos, se están... Ah, se están haciendo los voos de la parada de adelante. Porque nosotros antes no hemos ido al lado contrario, eh. No hemos ido por el otro lado, eh. Madre mía. Están los voos, están los voos, están los voos. ¿Sí? Sí, sí, vienen para acá. Están los voos. Van a venir para acá. Quédate ahí. Yo creo que no van a venir, eh. Yo creo que van por la parada de abajo. ¿No? No, los tiros estaban en la parada de K24. En el trozo ese. Bueno, ¿qué hacemos? Matamos a los voos y cogemos el tren. ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Por qué lleva arma? Sí. ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Vale, uno se ha ido para adelante. Un tren se ha ido para adelante, ¿vale? Y uno se ha quedado atrás. ¿Tú que estás en la otra puerta? Sí, 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 sí. Mira, cuando venga a alguien. Baja para abajo. Pero intenta tirarte... Que no te haga daño ni nada, bro. Jaime, en cuanto pueda borrar uno, lo borro, eh. Lo mismo te digo, bro. Uno muerto. Bueno. Pulchapa muerto. El otro está por tu lado, bro. Sí. Estoy apuntando. Está a tu derecha el otro, ¿verdad? Que sería mi izquierda. Lo veo. Está en el carril del tren, la de la izquierda, bro. ¿Vale? ¿Yo no quedan más? Eran tres, a lo mejor el otro se ha muerto de frío, guardo. ¿Qué es ese, bro? Este lleva dos armas, la tonsil y eso. Lo veo, lo veo, lo veo. Donde nos escondimos tú y yo antes. Vale, vale, vale. Muerto uno, bajando un tren. Buah, como Juan, Jaime. ¿La han matado el tío ese o no? Está al fondo, no, no, no. Vale, aguanta, voy contigo. Mucha. Muerto. Gelepolla. Va lleno de ropa, ¿eh? El otro no looteado. Bro, me llevo toda la ropa, ¿eh, Jaime? Sí, sí, sí. Buah, loco. Maté uno que está debajo. Tienes que venir a lootear, loco. ¿Y acá? Sí, pilla, pilla, corte todo el cuerpo este. Mamá, cómo va de compo, bro. Al final se lo hemos hecho. Vale, bro, sin miedo. Sin miedo, Lésito. Sin miedo. Lo que Ruth da, Ruth lo quita. Pues no quita mucho. Pero a nosotros no lo han quitado. Esto es nuestro ya. Ya la ley se anula. Esto sigue. Esto es una cadena. Ah, sí. Es una cadena que nunca para. Claro. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pim, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. una chancla 10 engranajes, 3 cámaras ¿te mola mi ventana o que? ya te digo ¿sabes que las mas me gustan estas? ¿a que si? el core que ve no pasa nada el core que nos da la info hay gente aqui en la refi te he escuchao yo si me he visto bien por aguantar ¿te has matado? no 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 lo que van a tardan en ir a los vecinos vale aguanta 2 lg de muerto ¿cuantos quedan vivos? 2 me han quemado lobos me han quemado lobos ¿cuantos iran adentro? 2 ¿has matado uno tu? 2 maté con aca con aca no lo veo en las ventanas con aca el aca esta ahora en el otro lado donde esta la escalera esa que suben arriba a los bidones es imposible cuando traer el tipo este es matala aca bueno bueno si quiero no te a la que hayan adentro no puedo porque tengo uno aqui llevo dos tons y una aca me estoy yendo vale vale estas de camino al laboratorio voy a verlo porque si voy de camino al laboratorio bueno que ya estoy llegando hay que coger tío ahora a la vuelta y con la motosierra hacer dos cajas de madera y una la utilizo en hacer muros tío hay alguien no se si es un vos compañero wow que no quiero que me de tío compañero con comida dame 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 solo hay una chocolatina compañero no 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 te puedo dar un sorbico de agua ya que ni nada tu te ganes un tarjetazo azul para la mierda que me ha dado bala basura electrónica que es la caja elite chero hq y mierda y solo una caja dos dos vaya tengo un buzo aqui hay cosas bro dos de basura te coge ahi hay municion aqui hay mas municion mira yo podria ser un pepo no? podria ver vaya mierda no? ya que estamos me hago la nuclear no? saco otra roja madre mia dos cajas marrones eso hay Jaime que ruina tío eh yo me voy y el cargo vámonos con que? voy si lo pillaremos ese cargo yo creo que no no va a ser que no hace farto un cargo de eso eh dale de una de una a la escalera adelante de una de una izquierda 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 de una pero por que has parado? por que has parado? has subido tu? no 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 me tiro la barca nah viene un mini tambien olvídate y una barca pequeña me subí me subí Tor me colgué de la otra de la otra escalera vale y yo me acabo de cagar el agua me voy a subir eh se ha subido uno la han matado? vale voy a subirme con la barca pequeña eh que suerte he tenido de pillar la barca bro queda un semi y el mini tambien va a venir eh vale tu sube como un loco por la escalera y yo subo por la de atras estas subiendo como un loco? si 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 vale subo yo por aqui? vale el coin flip se ha tirado estoy capitán yo capitán muerto? muerto? si si muy buena y he ganado coin flip viene de una el heli bro vale estas tu encapi no? si lo han matado? si si no 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 si de largo vale voy para abajo eh vale vale abajo estan los dos vuelo el heli tienes que encargarte tu caja activa eh no se si arriba o abajo lo activa todo arriba? arriba no no arriba hay una activada que lo activo el de el vale pues aqui media parte del cargo esta activa eh puedo decir que hay alguno por aqui vuelo vuelo eh si caen adelante no puedo eh yo no voy a bajar de capitán bro que vas a hacer bro? los veo estan adelante todavia uno dime si bajan no 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 los veo si veo uno solo que esta adelante el otro yo no se uno uno adelante todavia le pedo aqui yo no me podria ir bro te va te va te va te va el otro te va el full eh bajo ayudarte lo que aqui hará me van a bajar eh colqué necesito que me cubran la otra bajada le pegué mocha a uno no tengo el fondo uno esta adentro de un contenedor dentro de un contenedor? si de los que estan arriba vale y el otro lo tengo yo encima mia atras del todo encima si si el otro tambien esta atras del todo esta los dos atras del todo uno dentro del contenedor? o los dos? si 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 uno uno solo dentro del contenedor no 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 todo invalido medio el aca esta jugando el queda uno solo ah donde te ha matado info? en el medio del arca en el medio del arca en el medio del arca subis y el aca esta wounded supongo que le ve esta delante del todo wounded el aca me esta looteando a mi seguramente ya se murio el aca debe estar fundead el aca lo he matado yo creo que lo he matado no se lleva jaringa malo eh muerto buenisimo listo esta solo eh call que buscamos barca no no hay low si es que no hay low no hay low ay no tampoco giras vamos a tirar pero es que es que mamasuca eh demasiado si 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 son muchas jaringa y todo esto hay que dejarlo en casa eh voy para allá yo básicamente lo llevo todo oye la caja dos minutos me espero por lo menos me llevo una caja dos minutos va a avanzar mucho el cargo como tu eh no una fila de armas ¿sabes? no nos quedamos todo en el cargo con el bus y ya está y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo vídeo te區 jeje ¡Suscríbete al canal!